Y como los heche igual Corté... Cortetófonos hechos de dos pedazos De caño de agua y con un globo atrás Bolsa atada para unir sin que pierda aire Alfredo, me mata porque es como que Decís cosas muy raras Siempre decís cosas raras Como que no las termino De entender, boludo O soy bastante disléxica o no sé Ah, y qué mierda es esto Qué cosa Sí, sí, me acuerdo Me puso lo mismo Me puso lo mismo Que en el chat Te hice una canción Fiere